¿Qué será lo que me pasa? Llegó el moreno ¡Ay mamacita caramba! Te voy a estropear, te voy a estropear Que el moreno está, que quiere pelear Que el moreno está, que bota a chivas Ese moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber ¡Ay! María Santísima, aquella guaso me dio con fuerza Música Música